Si quieres reír, ríe. Si quieres bailar, baila. Si quieres avanzar, avanza. Si quieres sentir, siente. Si quieres compartir, comparte. Es el momento de salir a la luz y dejar atrás las sombras de las violencias machistas. Nunca es tarde para decir basta y empezar un nuevo día. Es tiempo de vivir. Llama al 112 y pide ayuda. Ministerio de Igualdad. Pacto de Estado. Cabildos Insulares. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.